Sin tu amor Mejor prefiero entregarme a la muerte Porque inútil será vivir así Solo atado a la luz de mi suerte Sin tu calor Aquel invierno será interminable Y como hielo estará mi corazón Esperando tu calor Para que vuelva a latir Con tu amor Será mejor Nunca mirarte Sin ti seré Un ave errante Que está preso en la caula de tu olvido Que prefiere la muerte a seguir vivo Y muriendo sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Mejor prefiero entregarme a la muerte Porque inútil será vivir así Solo atado a la luz de mi suerte Sin tu calor Aquel invierno será interminable Y como hielo estará mi corazón Esperando tu calor Esperando tu calor Para que vuelva a latir Con tu amor Será mejor Será mejor Será mejor Nunca mirarte Sin ti seré Un ave errante Un ave errante Un ave errante Que está preso en la caula de tu olvido Que prefiere la muerte a seguir vivo Y muriendo sin tu amor Y muriendo sin tu amor Y muriendo sin tu amor